Bueno, este es mi proyecto, es un faro y he utilizado materiales reciclados y rehusados, como podéis ver, el cartón de una caja de zapatos, este tubo de cartón que es de papel, las piedras que le he cogido de un parque, el papel reciclado, y luego he hecho un circuito y ya veis que se pueden hacer cosas muy bonitas con materiales reciclados y rehusados. Hola chicos y chicas, hoy tenemos este muy bonito proyecto sobre un circuito. ¿Saben los que son los circuitos? ¿Saben los que son los circuitos? Para hacer un circuito, necesitamos una batería, para que el circuito se funcione, necesitamos cables, y necesitamos un light bulb, en este caso, y un circuito para que el circuito se funcione y se funcione. Así que aprecio que este es un circuito, este circuito tiene una casa que se funcione con el circuito, y el circuito se funcione con el circuito, y el circuito se funcione con el circuito y el circuito se funcione con el circuito. Solo quería mostrarles que este es un proyecto de reciclado. Y también pueden hacer un proyecto de reciclado, el papel, el papel, el dibujo, el dibujo, y esto es muy bueno para hacer esto, porque todos pueden hacer un proyecto de reciclado, pueden hacer reciclado materiales de los hordes, las bolas, las bolas, las bolas, las bolas, las bolas, super cute by the way and yeah, that's all This is my project of materials reciclados and reutilized this is a house and a jardin to demonstrate a circuit here is the battery here is the battery in the negative it is connected to a motor when you press the button the other cable is active and so with electricity when you press the button on the other side when I wanted to do I wanted to do 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 Este es nuestro proyecto de sociales, que todo esto es reciclado. Por ejemplo, esto es de los huevos de Pascua del año pasado, una camiseta reciclada y esto es un trozo de cartulino que teníamos por ahí. Las casas, los edificios, como veis, son hechos con folios sucios, coches que teníamos por ahí, que se los despega y podéis ir utilizándolos, pero son ítems. Teníamos también esta base por los proyectos. Aquí podéis ver otro de inglés sobre indicar las direcciones. Como ha dicho Pedro, este proyecto está hecho con material reciclado y es para dar direcciones. Lo hicimos Nayara y yo y la caja es una caja de turrones. La cartulina era una que teníamos por casa, entonces son parillos de dientes, plastilina y estas imágenes son de un libro para colorear de imágenes. Aquí podéis ver cuatro proyectos de saiyens. Uno sobre el sistema reproductor masculino y femenino en el que usamos ambas caras. Otro sobre el sistema respiratorio en el que usamos cartón reciclado y cartulinas recicladas. Otro sobre el sistema del escucha. He intentado utilizar, no utilizar. He dibujado para evitar fotocopiar. Aquí podéis ver otro con plastilina reutilizada, cartón reutilizado y otro sobre el sistema. Que hemos utilizado la base y esta pared de aquí son reutilizadas de un panel que había en mi casa para sostener el aire acondicionado. La plastilina es reutilizada que teníamos por casa. Y todos los papeles usados son reciclados, en sucio, que también teníamos por casa. Y habéis hecho un ecosistema precioso. Sí. Muy bien. En conclusión, en este colegio hacemos proyectos teniendo en cuenta las tres herramientas. Reutilizar, reutilizar y reutilizar.